Oye, Spartory, ¿estás viendo lo mismo que yo? Sí, sí, sí. Se está incendiando la bruja. No, no se está incendiando. Es como una clase de conjuro. Mira, tiene ahí un caballo zombie, fuego y cosas como así, como si estuvieras haciendo un conjuro. ¿Te imaginas que te estás haciendo un conjuro a ti y te vas a transformar en algo? No, no quiero transformarme en sapo. Bueno, al menos ahora sí tiene presupuesto para hacer conjuro. Bueno, escúchame. Bueno, es lo que normalmente lo hace dentro de su casa, ¿sabes? Pues abajo, en la parte de abajo, tiene como sus cosas ahí. Así que, bueno, no pasa nada. Escuchan, vamos a ir a preguntarle qué está haciendo. A ver, pero ¿y si nos convierten en algo? No nos va cometiendo, si es miedoso, vinti, vinti. Voy, voy, voy. Bruja, bruja, venimos a preguntarte qué estás haciendo. ¡Ay, Dios mío, ya llegaron otra vez! ¿Qué quieren? Estoy ocupada haciendo mis cosas. Pero nada, estamos haciendo. Exacto, solamente. Que solamente queríamos saber qué estás haciendo aquí. Ajá, sí lo queríamos saber y ya te enojaste. Es que se me prevé, no lo bajaron ustedes con su presencia. Estoy haciendo conjuro y mira, ya vienen a preguntar. Pero no es malo. Oye, pero ¿ese caballo estoy yo? Ah, sí, siento. Sí, es mi caballo. A la policía. Acabo de invocar. ¿Cómo que a la policía baja eso? Baja eso, que tú te refumes esa puerta. Ya, ya, ya. Aquí, 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 aquí. No lo transformes, por favor. Dígilo ahí, tranquilito. ¿Y qué hizo ese, Bruja? Cuéntame. Cuéntanos qué es tu conjuro o lo hizo de cosas así. Bueno, es que estoy haciendo un conjuro, como lo dijo Mora, en donde los mobs se van a transformar en humanos. Porque, sí, porque quiero ser los humanos. Así, sin ningún motivo. Así es, y los humanos que van a comer el cebo. Te despertaste como medio chistosa, ¿eh? ¿Tú crees que estoy haciendo broma? ¿Tú quieres que te transforme en zombie? No, 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 no. No, no, ya me voy, ya me voy, ya me voy. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, yo te defiendo. Ya, Bruja, por favor, déjalo, pobrecito, que te ha traumado contigo. Es que, bueno, ya, no lo molesto más. Pero, ¿quieren ver el conjuro? Ahora es súper rápido, lo único que tengo que hacer es decir unas palabras mágicas. Y, literalmente, todos los mobs del mundo de Minecraft se van a convertir en humanos. ¿Están preparados? Sí, 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 si funciona, te dono para tus hechizos. Ya, deja de darle a la gente dinero. La gente no quiere tu dinero, ¿verdad, Bruja? Exactamente, tengo el suficiente dinero, pero no quiero su dinero. Me vuelves a dar dinero y te juro que te voy a convertir en esa bruja. Ya, 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 ya. Gracias, ya, deja ese chiste que no da raíz, por favor. Así como el tema, tarea, tonto. O sea, literalmente has hecho que todos los niños me digan tema, tarea. Y no me da reza. No me da reza. Bueno, ya, escúchame. Es un buen chiste. No, cállate. Escúchame, digo. El conjuro es simple. Para invocar este tipo de situaciones, para que los mobs se conviertan en niños humanos, lo único que tú tienes que decir es... Pikabú, Pikuba, Pikabú. Repite en mí, después de mí. Pikabú, 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 Pikabá, Pikabú. Te cuesta un poquito, Esparto. Sí, sí, le cuesta un poquito. Sí, me cuesta demasiado. Pikabú, Pikabá, Pikabú. Exacto, mora. Una vez más. Pikabú, Pikabá, Pikabú. Ay, pero, pero, bruja, no, no pasó nada. Bueno, toma, papá, por tu intento. ¡Me voy! Ay, Dios mío, bueno. Un gusto, bruja, nos vemos. Adiós, chicos. Espérense que ya va a funcionar y se van a dar cuenta y se van a reír mucho. Ja, ja, porque los van a matar. Bruja, ya, por favor, déjale. No, esto ya no me convence, eh. Esto ya no me convence. Yo, 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 ahora me voy, eh. ¿Se vas a tu casa? Bueno, está bien. Sí, yo me voy para el banco porque tengo que apagar la luz. Y bueno, y no mojarme. Ay, Dios mío, tengo que, me voy a poner abajo de un árbol aquí para no mojarme hasta que se vaya la lluvia. Ahí está, se está yendo. Sí, se está yendo. Siempre se va la lluvia, no dura nada. Ay, Dios mío, lo de la bruja es una cosa extrema. La bruja siempre está haciendo sus cosas y siempre cosas raras. No puede ser cosas normales. Siempre tiene que hacer ese tipo de cosas que uno se queda pensando de que por qué las hace. Ay, Dios mío. Tengo que ir a apagar. Eh, sí, es cierto. Tengo que ir al banco. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? Hola. Ah, ¿quién eres tú? Soy chico. Bueno, soy chico zombie. Con pelo largo. ¿Eres un zombie? Sí. No tienes pelo largo, tienes pelo chiquito, solamente que tienes cerquillo, ¿sabes? No tienes pelo largo y cerquillo. Es que los zombies no se ven al espejo, disculpa. Esos son los vampiros, no los zombies. Los zombies no tienen espejos. Pero eres un zombie bonito, ¿por qué? Espérate, no me vas a comer, ¿verdad? No tengo hambre. Ahorita no. Ok. Bueno, entonces, adiós. Ay, qué ra... ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Por qué me estás siguiendo? Porque los zombies siguen a las personas. Pero yo te dejo ir, no te preocupes. No, pero es que nosotros seguimos. Yo tengo que apagar la luz. Tú deberías ir a buscar a otra persona a quien seguir, ¿sabes? Mira, ahí hay una persona. En el cerebro. Bueno, no están tan mal, chicos. Esto de los mobs convertidos en humanos. Ese zombie estaba bonito. Bueno, voy a apagar la luz. Porque si no, me quitan la luz de mi casa. ¿Dónde está el banquero? Señores, ya llegué a apagar. ¿Dónde está el banquero? ¿Dónde está el banquero? ¿Y eso? Ay. Hola, ¿quién eres tú ahora? Hola, soy el banquero. No tienes forma de banquero. De hecho, tienes un parecido a un Enderman. ¿Hola? Es que soy nuevo, es que soy nuevo. Ay, un poquito, un poquito tímido, ¿no? No hablas mucho. Ah, sí, es que no soy muy sociable. Es que como tengo la habilidad de, o sea, aparecer aquí y aparecer en otro lugar. ¿Cómo que tienes esa habilidad? ¿De qué estás hablando? Mira, mira, mira. ¿Dónde te fuiste? Hola. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, sí, es cierto, pero es que eres un niño Enderman. Eso quiere decir que te... Tu poder es teleportarte a cualquier lado. Sí. Por ejemplo, aquí, mira. ¿Dónde estás? ¡Desapareciste! Acá, en la puerta. Ay, qué divertido es tu poder. Ya sé. Qué divertido es tu poder. Y bueno, ¿a qué venías aquí, Alonco, señorita? Ay, sí, este, apagar la luz, toma, mira. Esto es para la luz del mes de octubre, porque ya estamos en noviembre. Y octubre, pues, ese es pago de octubre. Vale, dame un momento. Ay, Dios mío, esto que se vaya de un lado para otro, se me da miedo. Chicos, a ustedes, de todos estos que están apareciendo, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál es el poder? Poder más. Ya, de verdad, deja de hacer... Me está dando miedo, ya de que te vayan. Lo siento, es sin miedo. O sea, no puedo controlarlo mucho. Bueno, ya está todo correcto, ya apagué. Sí, ya apagó, señorita. Mucho gusto, hasta luego. Ok, un gusto. Bueno, estos niños, chicos, moms, no me incomodan, ni me molestan. Me parecen divertidos. De hecho, se me hacen buena gente, pero esos poderes son un poquito extraños. Pero bueno, no importa, ya por lo menos pagué la luz. Y tú, ¿y tú quién eres? Hola, soy un chico. Bueno, sí, el zombie perseguía y comía cerebros, pero no comió el mío. Y luego el Enderman se teletransportaba. Y tú eres el niño Creeper. Me da miedo preguntarte esto, pero ¿cuál es tu poder? Ah, yo sí exploto, mira. ¡No! Pero, 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 mira la ciudad. ¡No, pero, cuidado! Y me vas a matar, por favor. Ten cuidado, pero... ¿Qué está pasando? ¡No! Ya, ya. ¿Puedes tocarlo a veces, eh? Sí, ya me di cuenta. Ay, Dios mío, chicos, digan ustedes en los comentarios qué poder les gusta más y qué cambio les gusta. Ay, Dios mío, este niño me va a matar. Este niño Creeper me va a matar. Y bueno, suscríbanse y dejen su like. Dios mío, ¡ah! ¡Ah!